Señoras y señores, con ustedes, la presencia del único payaso radiofónico, el payaso Rucho. Rucho, buenos días. Good morning, por la mañana, niño. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Hoy viernes, 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 que ya es viernes internacional. Viernes internacional. Así es. Y estamos, pues, ya preparándonos para recibir el fin de semana con mucha enjundia. Ajá. No podemos estar, ay, me duele aquí, no, no, no. Hay que salir a mover el bote, a pasear, a tomar cosas. Estás loco tú, cómo vas a salir a pasear y a... Estás loco tú, oye, tú estás mal después de la inyección, niño. Porque, ay, corazón, siento que me están, se me están yendo muchas ideas. No, se te están yendo las ideas. Señoras y señores, la próxima semana... Tengo una voz que me dice, trabaja, trabaja, trabaja. No, no, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. No, oye, como que ya me quise poner una barrera. Ajá. Es como un amigo, yo tenía un amigo flojo, flojo, un amigo flojo, flojo, que... No. Que, que... Todas las mañanas, cerca de las once y media, doce del día, dice que se despertaba con ganas de buscar trabajo. Y le dice, ¿y qué hacías? Dice, no, 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 me volví a dormir hasta que se me fueran. Sí. Flojo, flojo, eh, pero flojo. Un día se peleó con otro amigo, un día se peleó con otro amigo, le dijo, no, es que tú eres, no sé qué, borracho, irresponsable, y si tú qué hablas, si tú eres muy flojo. Dice que se enojó bastante y que le quería responder. ¿Y qué pasó? Pues le dio flojera y ya no le dijo nada. Sí, le dio flojera y ya no le dijo nada. No, la flojera. Hay que olvidarse de la flojera, Víctor. Hay que olvidarse de la flojera, muy bien. Estaba oyendo, estaba oyendo que están haciendo casting para los locutores de radio. Fíjate que hay muchos muchachos que tienen mucho talento, nada más es cosa que se animen. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Todo el que hable ahorita va a hablar como si fuera locutor. Ah, vamos a ensayar. Sí, sí. Ok. Y nosotros vamos a calificar como jueces del 1 al 10, cómo estuvo su intervención. Perfecto, me parece muy bien. El que no hable como locutor, lo sacas, por favor. El que no hable como locutor, lo sacamos. A menos que sea de Estados Unidos y mande para desayuno. Oye, oye, niño, por favor. Oye, por favor, hombre. Muy bien. Bueno, volvemos a lo que es. Hoy es el... Ya te moviste del micrófono, ya te moviste, ya te oyes diferente ya. Ajá, ok. Ahí estás otra vez muy bien, adelante. Es que me acerqué un poquito. Sí, vamos. Es que me arrimé para agarrar... No te acuerdes, levántate ya de la cama, hombre. Ya quívate. No, no, no. ¿Qué pasó? Estoy en un escritorio rechinable. ¿Es escritorio rechinable? Sí, sí, sí. Porque es una silla que haces... Oye, en una silla. Hoy, Dios mío. Qué barbaridad. Nada más me quema el aire. Sextuajísimo primer día. ¿Es qué, perdón? Sextuajísimo primer día. Ajá. Sí, para los que no fueron a la escuela, es el día setenta y uno. Eso, setenta y uno, perfecto. Ahí está, setenta y uno, muy bien. Han pasado setenta y un días. Faltan doscientos. Sí. Noventa y cuatro días. Doscientos noventa y cuatro, muy bien. Por transcurrir. Hoy es el día mundial... Sí. ...del glaucoma. Es un padecimiento que predispone casi sesenta enfermedades en el ojo. Muy bien. Una de las principales causas de ceguera. Sí. Entonces, como es feo, vamos a olvidarlo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Estábamos hablando ayer, Víctor, no sé si qué te parece, pero ya nos acabó el tema porque estábamos muy locos comentando otras cosas de la situación que vas guardando cosas en tu casa. Ajá. Que no sirven para nada. Sí. Y se van acumulando, acumulando. Ajá. Al grado de que hay gentes que se supone que tienen un... ¿De qué me hablas, perdón? ¿De qué me hablas? De la gente que guarda muchas cosas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente que guarda cosas sin sentido. Sí, sí. Ajá, sí. Que le da por guardar desde una tuerca. Ajá. Un pedazo de zapato viejo. Sí. Que porque le puede servir. Ajá. Ya no terminamos ese tema ayer, pero está interesante para que la gente participe y nos diga. Muy bien. Qué es lo primero que va a tirar. Muy bien, bueno, ok, perfecto. Mándanos al corte primero y ahorita déjanos dos copias de tu acta de nacimiento y atendemos tu petición, ¿sale? Gracias. Me hablas, me hablas. ¿Viene usted solito, señor? ¿Viene usted solito? ¿Ya tomó café? ¿Le quiere usted pan? ¿Qué? ¿Qué? Vámonos al corte, mejor, y regresamos con más para entrar de lleno con todo eso que me está comentando el payaso Rucho de no sé qué cosa me habla, pero bueno, vamos al corte comercial y regresamos con más, ¿sale? Ok. Vámonos. Vamos a un corte comercial aquí en el Basilón de la Piedra, 94.1 FM. ¿Escucharon amigos del auditorio que van a ser, que quieren participar en este casting para voces de locutor? Bueno, escuchen al payaso Rucho, ponganle atención, ahí están las muestras. Vámonos al corte para que te escuchen los chavos, adelante. Nos vamos a un corte comercial aquí en el Basilón de la Fiera, 94.1 FM. ¿Se da usted cuenta cómo lo hizo? ¿Eh? Pues no lo haga igual. No lo, niño, vamos a dormir. No, vamos a dormir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. 12 de diciembre, nacita. Uy, Dios mío, ya llegó. A ver, a ver, ¿qué hablas de mí, papi? Hijo mío. ¿Qué hablas de mí? No, nada, jamás. Oye, porque ya me corrieron de la radio, ¿no? No, nunca. Están muy equivocados. Nunca, nunca. Oye, y quiero decirte algo, que cómo habló Rucho de ti y Manfly ayer. No es cierto, hijo, ¿cómo va a ser eso? Eso no es cierto. Estoy testigo, estoy testigo que cómo hablaron de ti. Y yo porque no tengo el teléfono. Pero sí, el día que yo me arrucho al rato que voy a hacer show allá, lo voy a quemar a él. ¿Vas a ir a trabajar hoy en la noche con nosotros, hijo? Hoy sí, hoy. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Así que, mis amigos de Puente Moreno, lo están ustedes escuchando. Dice Macumba que él va a llegar al show de Puente Moreno hoy en la noche. Primeramente, Dios, espero que no se le atraviese. Ya no digo ningún problema, porque Macumba no tiene problemas. Ya ves que normalmente decimos, ojalá no me salga ningún problema, ¿no? A él eso ojalá y no le salga ninguna caguama, porque entonces no llega. Ya no llega. Dígame, hijo. Javier, información que no se le ponen con la Macumba show, que hoy es 12 de marzo. Lucho está muy mal de la azotea. ¿Qué dijo él? Está muy mal. ¿Qué dijo? Era que lo inyectaron ayer, antes lo inyectaron, y por eso ya quedó medio así, medio loco. ¿Qué dijo él? Es que él dice otras cosas y no le decía así, pero antes... Hijo, están buscando, escúchame, están buscando gente nueva para locutores. Y nos gustaría que tú les pudieras dar un consejo a los muchachos, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo tienen que grabar un video haciendo la simulación que están en una cabina, presentando algún tema, hablando de un artista? Me gustaría que tú le dijeras algún consejo a los chavos que quieren ser locutores. ¿Cuál sería el consejo de Macumba para todos los chavos que van a hacer casting para locutor? Sí, mira, pues, estoy comentando todos los caballeros chavos, unos chavos de 15 a 18 años, hasta 25 años. No, hijo, la edad es de 18 a 25. Sí, de 18 a 25 años, que se pongan las pilas y que quieran hacer casting para ser locutor. Y es lo que a mí me agrada, papá. Lástima, le voy a decir a él, papá. A mí me gustaría ser locutor para correr el rucho y a mi papá Víctor de la cabina. No, pero no necesita ser locutor para corrernos, hijo. ¿Por qué? Necesita ser el dueño. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar con la verdad, ¿no? Vaya, para ser locutor no tiene... La verdad, yo le he tocado como dijiste hace rato y rucho también. Sí, hijo. Que los de muchachos de 18 a 25 años, pero que vayan bien bañados, porque después llegan a un copo de vaca y ahí... ¡Uy, Dios mío! Hijo, si todo... Si, papi, bien arregladito, bien peinado, ¿qué te parece, papi? Me parece muy bien, hijo. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque son como nosotros. Yo, mira, estuve en la radio y ya me sacaron, pero estoy derecho a mucha honra. Eso, muy bien. Bueno, vamos... Muchos tienen muchísimas. Vamos a escuchar a Macumba y les va a dar un ejemplo a los chavos de cómo hacer su video. Tienen ustedes que hacer un video simulando que están en una cabina, que están locutando, que están... Vamos a imaginarnos que le piden... A ver, vamos a grabar. Vamos a ir a un corte comercial. Tú mándanos un corte comercial como tú consideres. Vamos a escuchar tu voz, vamos a escuchar... Vamos a escuchar tu intervención. Adelante, Macumba. Mándanos al corte para que los chavos escuchen. Así es, señores. A todos los chavos de 18, 25 años. Vénganse ahí a la fiera. La fiera. No es de 4.1. FM. Si usted hace eso, lo sacan. ¿Me entienden? Si usted hace eso, lo sacan. ¿Pero por qué? ¿Así también? No, no, hijo. ¿Por qué, papi? Si no tiene nada de malo. A ver otra vez, hijo. Señores, vámonos a un corte comercial. Aquí en la fiera. Note 4.1. Este de... ¿Y el efecto? ¿Y el efecto? Ya, 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 ya. Hombre, se quedó que qué barba. Voy al corte. Pues de nueva cuenta, mis queridos amigos. ¿Qué pasó? Pues reclamando que el payaso Rucho en esta sección... No, no, no da el ancho, no cubre la información como debe de ser, no se ha informado, no se prepara, no sabe, que es mucha sección para él, ya, es lo que me están hablando. Porque lo más importante de todo eso, no lo ha comentado el payaso Rucho. ¿Cuál? 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 Escúchame, del sindicato de radio, están hablando del sindicato de radio, no me están hablando... Oye, que por cierto, quiere mandar un soldado para Chucho, del Estir, le mando un soldado para el Estir. Yo también. Sección Veracruz, y al Comité Administrativo, un saludo para ellos, claro que sí. Yo también. Chucho, ¿tú también? Sí, le mando un saludo. Muy bien. De mano. Muy bien. Ah, de mano. Sí, le digo, hola mano. Ok. Y agradecerle, me acabo de dar cuenta que me mandó una felicitación el sindicato del Estir, Sección Veracruz y el Comité Administrativo, desde el día 20 de febrero, el día de mi cumpleaños, años, y apenas lo estoy viendo a través del mensaje que me acaba de llegar hoy, o sea que, ay Dios mío, es que me llegaron, todavía no contesto todos, este Chucho, no creas que es una grosería, lo que pasa es que me llegaron, me llegaron, que no he podido, pero muchas gracias, y me están informando, dice Víctor, talamos del sindicato para que veamos la manera de sacar del aire a ese payaso que no informa nada, porque hoy 12 de marzo se está, se desarrolla la red informática mundial, la red informática mundial World Wide Web, que es de donde sacan el triple W, World Wide Web. Yo tengo otros datos. Día Internacional de los Tuiteros, el día de hoy, Día Internacional de los Tuiteros, que jamás lo mencionó, ni lo hubiera mencionado el payaso Roche. No, no, sí, pero sí lo vi, sí lo vi. Que de ahí nos hubiéramos ido cuatro días hablando de los tuiteros, que, que pues bueno, hoy es el Día Internacional de los Tuiteros, ya les dieron un día a estos chavos que están en el Twitter, en el Twitter, ¿Twiter o Twitter? Pues unos les dicen Twitter, y otros les dicen Twitter, pero se supone que es... ¿Qué es lo mismo? Un pajarito, ¿no? ¿Eh? Un pajarito en la imagen. Azul. 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 Como la señora que le, como la señora que le dijo a su hijo, oye, ya me di cuenta que andas en malos pasos, ¿eh? Ya me di cuenta que andas fumando ese tipo de cigarritos ecológicos. No me digas que, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo tu mamá? Dijo, el niño, ¿qué, qué, qué me dices, mamá? Que, que ya me enteré que andas fumando esos cigarritos ecológicos que te ponen loco. Dijo, mami, ¿quién te dijo eso? Mira, no, no me pregunte, solo te puedo decir que me lo dijo un pajarito. Dice, ay, mamá, la que te los fumas eres tú, ahora ya hablas con pajaritos. Oye, por favor. Hoy es el Día de los Tuiteros, mis queridos amigos tuiteros. Les mandamos un saludo muy especial a todos los tuiteros que están, pues, relajados ahí en su celular, tuiteando, chismeando y mandando sus packs. Les mandamos un saludo. Bueno, son las once de la mañana con un minuto, las once de la mañana con un minuto y nos vamos rápidamente con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Señor Víctor, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Amarillosky. Amarillosky, ¿cómo estamos? Good morning, buena mañana. Estamos fríos, ya sabes, tío, que hay que chambiar todos los días para la papa. Así es, todos los días, qué bueno que estás laborando, Amarillosky. Dígame usted. Ahí, este, saludo para el señor Rucho. Saludos, Amarillosky. Muy bien, bueno. Ya le dio la de la risa, bueno, ok. Ay, Amarillosky, pues, te mando un saludote allá en tu trabajo, que todo salga bien. Claro que sí. Disculpe que me haga yo mis tonterías ahí. No, 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 este es el vacilón, este es el manicomio más grande del mundo, hermano. Aquí estamos, vaya, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Bienvenido. Ese es el lugar, bienvenido. Te vamos a poner de jefe de área a ti. Jefe de área. Ay, por favor, vay. Aquí, aquí. Yo le digo que estoy en este 20 días a usted y Rucho y en cabina toda la Habana, que me está escuchando ahorita. Claro que sí. Que se cuiden mucho, porque la pandemia está cañona. Muy bien, Amarillosky. Te mando un saludote, cuídate mucho y saludos para la chilanga. Ahí sí, chilaquiles, preparados. La chilaquil, muy bien, perfecto, muy bien. Saludote, Amarillosky. Ándale, pues, al igual que quiero mandar un saludo para el Moica, que el Moica anda viajando, dice que anda viajando, que va a cerrar un negocio allá a Piedras Negras, Veracruz. Así que para el Moica, le mando un saludote muy especial al Moica, con todo su equipo de trabajo, puro ejecutivo, dice que van para allá, para Piedras Negras. Allá por la, por la mantequilla, van, van, este... No, espérame, por la mixtequilla, perdóname. Perdóname, pero es que no leo bien aquí, como le traigo mis lentes. Que vamos allá por la mixtequilla, con mis altos ejecutivos, a cerrar un negocio millonario en Piedras Negras, Veracruz. Muy bien, muchachos de Piedras Negras, guarden todo, que va el Moica para allá. Cuiden los semáforos, porque luego, ya sabe usted, ¿no? Se pierden. Pero bueno, son las once de la mañana con tres minutos, las once de la mañana con tres minutos, mis queridos amigos, y hoy es Viernes Internacional. ¿A quién tenemos en línea? Bueno, buenos días. Bueno. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo habla? Otra vez. ¿Cómo habla Maridós, qué es? Madre. ¿Cómo habla Maridós, qué es? Sí, pues habla desde niño, hijo. Hombre, qué raro, no tiene campaña. Digo, pues es que le da gusto marcar y saludar al público. Oye, papi, hombre, que me cuelgues un favorcito. Sí, sí. Ya, como lo dijiste antes, los chavos de dieciocho a veinticinco años que se pongan las pilas para que le eche ganas para ser locutor. Ajá. Y ojalá que les vaya suerte y que le echen muchísima gana a todos los participantes. Eso, muy bien. Y es lo que yo quiero, que por favor le eche muchísima gana, chavos. Si me están escuchando, chavos, tu amigo Macumba Chón, les recomienda que por favor todos los dieciocho a veinticinco años. Muy bien. Que se pongan las pilas para que entren de ser locutor. ¿Qué te parece, papi? Me parece muy bien, hijo. Y la verdad que saluda a la vea con balas, que no lo estoy escuchando, saluda a todos, a la vea, y para ti, papi, pero solamente para ti, y para Rucho, y al de Canal. Ajá. Saludos para él, y a todos, todos, quiero que Dios me los bendiga, papi. Sí, pero todavía no te vayas, todavía no te vayas, permíteme de quédate con nosotros aquí en la línea telefónica. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a escuchar este audio que nos envían desde Estados Unidos, payaso Rucho y Macumba Chón. Escuchemos audio de Estados Unidos, vamos a escuchar qué dice. Hay que amarrar a Ruchito porque ya se quiere ir a mover el bote. Que ya hay que amarrar a Ruchito porque ya se quiere ir a mover el bote. Bueno, yo le voy a decir, a ver, este, Macumba, estás metiendo mucho ruido, hijo, ya vas a empezar a dar lata aquí. No, no metas ruido. Acuérdate. Sí. Para que me marquen al 22, 91, 11, 15, 32. Muy bien. Que me hablen, Carlos C. Saludos a todos y que Dios te bendiga. Gracias, hijo. Gracias. Sí. A lo menos el ratito por allá. Muy bien, perfecto. Ándale, pues, ya. Ya, ya se. Ya. Ya, ya. Recuerda que hoy nos vamos, Macumba. Llega a mi casa a las ocho de la noche, Macumba, ocho de la noche, para que cenemos tranquilos a las ocho de la noche. Nos haga digestión a las diez de la noche. Nos arreglamos. ¿Cuál es el menú de la cena? Eh, fíjate que a mí se me tocó un vuelve a la vida, un vuelve a la vida hoy, un vuelve a la vida. Ah, qué río. Yo ya programé todo, yo, un vuelve a la vida para cenar, ocho de la noche. Vuelve a la vida, ocho de la noche, para las diez de la noche, ya nos metemos a bañar, nos arreglamos, nos caracterizamos, y salimos a las once de la noche. A las once de la noche nos vamos directo a casa de Jack Tagle, donde nos espera un café de olla caliente. ¿No? Y su respectivo karaoke. Tres de karaoke, dos tazas de café, y nos vamos a Puente Moreno, bien locochones. ¿Te parece bien? Me parece pepeco. Perfecto, bueno, ahí está. Vámonos con los, eh, con las llamadas telefónicas, pero después de, ¿qué horas son, payaso Rocho? Las once con seis, muy bien, vamos con, vamos con más mensajes. Por acá, dice, qué ridículo el Moica, según es de dinero, y va a hacer un negocio a la mixtequilla, ridículo. Yo pensé que iba a Estados Unidos, o a Rusia, o a Japón, o a Corea del Sur. ¡Ridículo! Bueno, pues es que los negocios están en todos lados, eso no importa. La mixtequilla también es pueblo. Eso no importa, donde haya dinero, él va a hacer negocios. Cuidado cómo te expreses de la mixtequilla, ya han matado a varios con la, con la daga del amor. La mixtequilla. Muy bien, saludos por allá a todos los de la mixtequilla, saludos. La negra Sabache. La negra Sabache, que anda por allá, la negra. Oye, que ahora ya, ya está muy descarada la negra Sabache, ya la has visto en Facebook. No, viene que no. Ya se retrata en calzones la negra Sabache. ¿No la has visto, Rucho? No, no he visto eso. No, hombre, qué bárbaro, negra. Eso sí, no te da la cara. O sea, como que nada más así, como que, ya sabe usted, ¿no? Está de espaldas, tres cuartos. Calzón blanco de encaje muy bonito, muy bonito, que hace una combinación muy elegante, ¿no? Su piel prieta y el calzón blanco se ve muy black and white, black and white. Pero cuando la vi, dije, ah, mira a la negra, qué atrevida, ahora ya se toma fotos en calzones. Se ve que la pandemia la ha tenido muy sola últimamente. Pero le mando un saludo para ella. Nos escuchamos aquí en la Reserva 1. Muchas gracias a la Reserva 1. Saludos. Hola, Víctor, buenos días. Rucho, solo piensa en comida. Saludos. Ya su cabecita loca no le da para masca. Saludos. Gracias por su programa. Felicidades a un radioescucha. Muy bien. Buen día, Víctor. Oye, ese payasito que dice llamarse Rucho. Eso ya debería estar guardado. Ya no tiene edad para andar en la cabina de radio. No, si está guardado en su casa, lo tienen consentido. Lo tienen guardado en casa. Ahí le pusieron su antena en casa. Oye, que hablando de casa, la próxima semana es Semana Santa. Sí. No podemos salir. No. Amigos del auditorio, no podemos salir. No se confíe. Tenemos que estar cuidándonos y no salir. Porque ya es el último jalón. Ya que estar ahí. Pero, ¿por qué no vamos a salir? A ver, ¿por qué? No, Rucho, porque hay que cuidarnos. Pero, que no, que a mí el virus no me va, no me va, no me va a dejar sin mi Semana Santa. ¿Qué vas a hacer mi Semana Santa? Yo voy a hacer mi Semana Santa en casa, Rucho. Voy a hacer mi Semana Santa en casa. A ver, cuéntame. Yo me voy a poner mi tanga, porque tengo mi tanga anaranjada con negro, anaranjada con negro. Se ve muy bonita esa tanga masculina. Es una tanga masculina. Llamativa. Llamativa, con unos filos anaranjados. Muy bonita se ve esa tanga. Esa naranja, mírame a fuerza. Es que es playero, es colores playeros, Rucho. Tiene que ser naranja fluorescente y el negro, que da una combinación elegante. Y esa tanga trae un girasol al frente, girasol, girasol pequeño, ¿no? No, girasol pequeño, ¿no? Muy elegante el girasol, muy elegante. Y yo me voy a comprar una alberca y la voy a poner en mi casa, Rucho. La voy a poner en mi casa, porque a mí este virus no me va a quitar mi Semana Santa. Allá en la azotea, junto al tanque de agua, aunque me vean los albañiles que están ahí construyendo la casa del vecino, no importa que me vean en tanga, no importa. A mí no me van a quitar mi Semana Santa este virus, pero en casa. Porque te hubiera servido, te hubiera servido, te hubiera servido mucho la alberca que le compraste a Macumba. La alberca que le compraste. No, no cabe en mi casa, tendría que sacar el comedor y la sala. La alberca era muy grande. Entonces vas a comprar una de las redonditas. Sí, señor, la alberca, voy a comprar una de plástico. No, 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 una normal de las estándar, alberca de plástico estándar, de las que venden ahí en cajitas que te cuesta 800 pesos. ¿Y qué más? ¿Nada más la alberca? La alberca va a comprar un salvavidas, no va a ser la de malas que me ahogue, porque ya ves que yo soy muy distraído, ¿no? Un salvavidas. De comer y eso, ¿no? Mi bronceador, porque quiero mi piel, como la de... Ay, se me olvidó el nombre de este, de Acapulco, hombre. Este... Palazuelos, palazuelos. 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 Ahí me voy a broncear junto al tanque de agua. ¿Alguna bebida enervante? Pues podría ser, no sé, algo, algo de caché. Podría ser algo de caché, no sé, compadre un medio litro de pulque para... Cuidado, no, cuidado. Déjame ir al corte y te platico bien cómo voy a hacer mi Semana Santa en mi casa, porque no voy a salir, ni usted tampoco, no lo quiero ver en la playa, señora, ¿eh? Ahí la playa está todo el año, toda la vida. Ah, no, usted quiere ir en semana, cuando le dicen no salga, ahí va usted. Ay, qué bárbara. Ya se reportó, Bárbara nos está mandando un mensaje, Bárbara, nuestra amiga Bárbara, ¿sí la recuerdas, Rucho, a Bárbara? Claro que sí, como no lo voy a recordar. Bueno, ok. Vamos a leer su mensaje de WhatsApp, dice por acá, Víctor, me da gusto que el Moicas, por eso tiene dinero, porque siempre compra cosas en oportunidades. El Moicas fue a comprar frijol negro, allá a Piedras Negras, que está muy barato por allá. Que fue a comprar frijol negro, dice, para la despensa. No creo. Oye, el Moicas está feliz, porque dice que la gente lo está recibiendo, que lo está... Escuche el audio que me manda el Moicas una vez que... Que llega ahí a Piedras Negras. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Muchas gracias por anunciar que vengo acá a Piedras Negras. Ya hay mucha gente en el camino que sacó banderitas. Ahorita, hasta luego. Hasta ahorita, gracias a Dios, toda la gente nos está recibiendo muy bien. Este... Pues ahora sí que muchas gracias por decir que venimos acá a Piedras Negras. Ya hay una pancarta. Acabo de ver una pancarta ahorita. Y bienvenido, Moica. Este... Saludos a la fiera, 94.1 FM. Saludos a Víctor Sánchez. Saludos a todos. Mandan saludos, ¿eh? Menos a Rucho, pero a todos mandan saludos. Saludos, Víctor. Acá seguimos. Piedras Negras. Veracruz. Fíjate, con pancartas y todo, están recibiendo... No sé, si ven al Moica y en Piedras le van a dar la llave de la ciudad. No sé, del pueblo. No, las banderas son que dice... Las letras chiquitas dicen, regrésate. No entres. Dice, por acá los mensajes de WhatsApp. Dice, y para tu Semana Santa te puede traer igual de la mixtequilla unos cocos para tu agüita bien fría. Oye, sí, unos cocos fríos. ¿No? Cocos fríos. Agua de coco. Agua de coco. Dice, oye, Víctor, quisiera mandarte una trusa bordada y que enfrente tenga una trompa de elefante. Bebé, ya sabes, tú qué onda. Saludos, par de locos. Y si alguien le interesa invertir en blusas y vestidos bordados, artesanales, comuníquese conmigo. Tengo unas tangas bordadas que les van a encantar. Muy bien. Claro que sí, mi amiga. Ella borda los calzones, dice. Pero bordado artesanal. Te pone ahí una... Bordado a mano. Una chinampa, una... Bordado a mano, ¿no? Bordado a mano, bordado a mano. Pero con la tanga puesta. Con la tanga puesta, sí. Te borda lo de enfrente porque lo de atrás se esconde. Lo de atrás no se va a ver. No. Víctor, mejor cómprate una bolsa negra y súbete a broncear a la azotea y parecerás un tinaco de agua. ¡Ay, Dios mío! Dice por acá. Mejor no lo ponga, Víctor. Se te va a ver todo lo prieto y oxidado como la prieta sabache. Todo prieto. Muy bien. Dice. Saludos desde Crowling. You say. Ya saquen ese payaso que no informa nada. Ahora solo piensa en comer e irse al bailongo. Si sabe que está en pandemia, cómoda ese tipo de consejo al aire. Atentamente, los papantecos. Los papantecos están muy enojados contigo que estás incitando a la gente a salir. No, yo ya tengo mi chip y además estoy guardado. Está guardado, claro. Que tenga el chip, estoy guardado. Buenos días, Víctor. Todavía no es semanas antes del 28 al 4. No la próxima semana como... O sea, no es la próxima semana. ¿Entonces faltan 15 días o qué? Pues estamos en la pre-Semana Santa. ¿Pero por qué había puente? Estuvieron diciendo que iba a haber puente. No, porque no hay clases mañana. Ahí va. No había clases hoy porque iba a haber una situación de la Secretaría de Educación como una junta o algo así. Y el lunes no iba a haber clases porque se corre el día de la celebración de Benito Juárez. La corre para el lunes. La corre para... Y entonces quedan varios días que los niños aprovechan para irse a su cuarto a oír música o algo porque no pueden salir. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí está. Tenemos mensajes de audio que dice... Saludos, Víctor Tontes. Saludos. Saludos, José Ángel, muy bien. Te escuchamos muy bajito, pero saludos, José Ángel. Muy bien, saludos. Moica es un ridículo. Van a pararse de caca de marca por allá. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. El ridículo del Moica. Acá tenemos otro mensaje de audio. Hola, Víctor. Salúdame a Ruchito. Y dile que ahora que el cabecita de algodón le dé su pensión, yo lo ayudo a gastársela. Yo también soy pensionada y sigo trabajando para la SEP. Juntamos pensiones y nos vamos a divertir. Es más, cada quincena les voy a invitar al desayuno, pero ya no recibas llamadas, ya sabes de quién, de Cumbala. Ah, y dile a Rucho que ya dije la Chaguis. No, hombre, qué bárbara. Fíjate, para que ella te invite a desayunar cada quincena, escucha, ¿eh? Para que ella te invite a desayunar cada quincena que le llega su cheque, tú tienes que dejar a la Chaguiscle. Y ya no tenemos que recibir apoyos de Cumbala. Nos pide demasiado. No, señora, nos tendría que dar de comer diario. Diario, desayuno, comida y cena. La Chaguis me da de comer. Diario. Diario. No, entonces tendría que dejarnos las hijas a quincena que hacemos catorce días sin comer. No, y todavía me llevo a pasear a centros turísticos de alto nivel. Rucho y Víctor, felicidades por el nacimiento de tu nietecito, Víctor. ¿Cuál nietecito? ¿De qué nietecito me hablan? No entiendo. ¿De qué nietecito me hablan, Rucho? No, pues no sé. La gente más... No te oigo nada. ¿Qué pasó? Así se hacen los chismes, Víctor. Rucho y Víctor, felicidades por el nacimiento de tu nietecito. Yo no sé de qué nietecito me hablan. ¿Algún nietecito tienes por ahí? No. Yo no tengo nietos, yo no tengo nietos. Yo no... nietos no tengo. No. Eh, buenos días, papi Víctor. Oye, mucho dinero del Moica y anda de pedacero haciendo shows en los carros. Atentamente, Viborín. Show en los carros. No entiendo cómo show en los carros. Sí, como los payasitos en los camiones. Ah, ya, ya. Víctor, ¿qué tal tu día? Saludos a Rucho y a ti. Ayer no oí el programa, no estabas. No, no estaba porque... Anduve con... ¿Cómo sabe que no estabas si no oyó el programa? Ándale. A ver, mentirosín, mentirosín cuatro, mentirosín cuatro. Bueno, vamos a ir al corte comercial, regresamos de lleno para ya empezar a trabajar, Rucho, porque no hemos hecho nada, Rucho. Vamos a empezar a chambear ya. Sí. Vamos a hacer algo ya. No es posible que te estén depositando, depositando. Los que hablan, los que hablan no hablan como locutor. Porque no hemos sacado llamadas, Rucho, no hemos hecho nada, nada hemos hecho. Así que me voy a ir al corte comercial, regresamos con más. Hoy es viernes internacional. Y hoy vamos a regresar para entrar de lleno aquí al programa. Vamos al corte y regresamos. Tenemos una niña que nos manda un audio, que quiere mandarnos un saludo, no sé qué. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. La voz de la niña. Hola, Víctor y payaso Rucho, estoy escuchando tu radio. Te quería mandar saluditos. Mira qué bonita voz, ya era la nena. Le mandamos un saludo. Esa niña hay que hacerle casting. ¿Mande? Hay que hacerle casting. Hay que hacer casting, mira qué bonita voz. Muy bien, muy bien. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Me puedes poner una canción de la iniciativa? Se llama la canción La Reina, por favor. Muy bien. Bueno, ¿qué ibas a comentar? Perdón, Rucho. Que le mandaba ahí un saludito a la niña por su voz muy bonita. Ajá, pero no puso su nombre, ¿verdad? No sabemos quién es, no sabemos quién es. Pero bueno, dice por acá, quiero mandar un saludo, dice, sí, sí, señor. Muy bien, ¿dónde están los mensajes? Acá los tenemos saludos para la señora Berta Olvera. Señora Berta Olvera, le mando un saludo muy especial, señora Berta Olvera, de parte de su hija Marilú, que estuvimos ahí con ella llevándole las mañanitas a su casa. Ahorita, esos días, la señora que cómo bailó. Sí, cómo bailó. Oiga, qué alegría, señora Berta Olvera, ¿eh? Nos fuimos hablando de usted, primero mal, ¿no? Primero mal. Y ya luego dijimos, bueno, sea lo que sea, pero la señora es alegre, ¿no? Sea lo que sea, pero la señora es alegre. Y muy cariñosa con su mamá. Yo nunca había visto a una persona, a un ser humano, escúcheme, a un ser humano que bailara con las mañanitas. Con las mañanitas. Sí, ella bailó con las mañanitas. Con las mañanitas, estaba bailando la señora, baile y baile. Bueno, pero ¿cómo le hace para agarrar el ritmo? ¿Qué son las mañanitas? No, pues la señora, baile y baile. Eso sí, tenía dos cubrebocas. Sí. Tenía azucareta. Y tenía un... Y tenía una bolsa ahí transparente también que se puso para... ¿No? Y un frasco grande de... Sí. De gel. Ajá, de... No, de spray, de spray. De spray. Que estaba rociándote. Así es. Te mueves mucho del micrófono, Rucho. Yo no sé qué tanto haces. Yo no sé de verdad. Aquí estoy. Ahí estás. Ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Señora Berta Olvera, sí que le mandamos un cerrado muy especial. Qué alegría tiene usted, señora Olvera. Por eso usted se ve como se ve. Bien. Se ve usted fuerte. Se ve usted saludable. Se ve usted bien. Porque es usted alegre. Las personas alegres... Activa. ...se conservan. Mire usted a Rucho y míreme a mí. Acabados estamos. Somos amargados nosotros. Aquí al aire, muy buena onda. Ay, jajajaja. Pero una vez que salimos, somos más serios que... Ni hablamos, la verdad. Ni hablamos. Pero qué bueno que usted es alegre, ¿verdad? Claro que sí. Y sobre todo, ¿cómo se llama? Con su mamá. Sí. Con... ¿Cómo se dice? La señora se llama Berta Olvera. Compartiendo la alegría. Ajá. ¿Y su mamá? Doña Berta también. No, 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 no. A ver, a ver. La mamá se llama Berta Olvera. ¿Y ella? Y la hija que nos contrató para cantar en las manitas en su casa se llama Marilú. Sí. Pero la mamá de doña Berta Olvera, que estaba en la ventana. Ajá. Y luego quiso salir, también se llama Berta. Ah, no digas así. O sea, que estaban tres generaciones. Tres generaciones. La abuelita, la mamá y la hija. Exacto. Y parece que andaba ahí, no sé, habían unos niños ahí, a lo mejor en la cuarta generación, ¿verdad? Mietos. Qué bárbaro, Ruch. Muy bien, muy bien. Felicidades. Bien, el hermano, el hermano que pinta. El hermano que pinta. Píntame, angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Oye, pero... Oye, qué alegría también del hermano, ¿no? Nada más fíjate. Ah. Sí, sí, sí. Fíjate. Tú nada más fuiste a entregar algo y ya sabes la vida de toda la familia. Qué chismosos. Ajá. Ya sabes que el hermano, que la sobrina, que la prima. Ajá. Si nada más estuvimos un rato. ¿De qué me hablas? Perdón, ya me perdí. ¿De qué me hablas? De la familia. Ajá, la familia de ellas. De la... Sí. Ajá, ¿qué pasó? Bueno, conoces a la hermana, a la abuelita, a la tía. Ajá. Al sobrino, al hermano que pinta. Sí. O sea, toda la familia. Ajá. Y ni entramos. Y ni entramos. No, 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 no nos dejaron entrar, pues había cosas de valor adentro. Había cosas de valor adentro. Pero bueno. Saludos para todas ellas, que se la pasen bien, mis queridas amigas, ¿no? Y también para la mamá de la señora Berta, la mamá de la abuelita Berta, también le mandamos. Y para el tío, para el tío, ¿no? Para el señor que estaba ahí que no pudo inflar el globo. Y muy honesto dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo inflar el globo. Dijimos, oiga, señor, ¿pero usted se ve fuerte? Dice, sí, pero no puedo inflar el globo. Dije, pero señor, no me diga eso, si usted se ve saludable. Me dijo, sí, pero yo no puedo inflar el globo. Dijo, oiga, pero ¿por qué? Si usted, se ve que tiene usted buena oxigenación. Dice, sí, lo que tengo oxigenación es muy buena, lo que no tengo son dientes, porque no tenía la placa. O no sé qué cosa, ya ves que dijo, ¿no? Es que no puedo, porque se me escapa el aire. Es un señor muy honesto. Señor muy honesto, dijo, yo no voy a inflar el globo, no. Vaya, voy a intentarlo, pero no puedo, se me escapa el aire entre aquí, entre el izquierdo y el derecho. Muy honesto el tío, muy honesto. Pero bueno, ahí está, le mandamos un saludote muy especial. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola. Hola, hola. No tenemos a nadie por acá. Despejamos. Lías telefónicas. Las dos que estaban en espera se movieron. Saludos para todos ustedes. Saludos para los que nos están sintonizando. Dice, Víctor, que traiga el Moica Huevo de Piedras Negras para vender aquí. Sí, sí, sería buen negocio. Muy bien. ¿Qué a poco el, el? ¿Qué a poco estará más barato allá? Es lo que te iba yo a preguntar. Dicen que el frijol es muy barato allá en Piedras Negras. Sí, muy sabroso. ¿No? Porque últimamente he comprado frijol, Lucho, y mira, para empezar, tarda en coserse. Y luego el frijol, el, el, la bala, porque yo no digo la bala. Sí, sí, la bala. La bala, eh, muy dura, o sea, ya está cocida, pero aunque esté cocida, está durona. Y luego no tiene el sabor, mira que le pongo ajo, le pongo cebolla, le pongo sal, le pongo epazote. Y no sabe, no, no, no sé qué esté pasando ahora con el frijol, no entiendo yo. El frijol está cambiando. Ya no es negro, negro, ya es así como, 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 no sé, como pelirrojo, no sé, no entiendo de verdad. Ya el frijol, antes era un frijol negro, sabroso, que tú decías frijolitos y con eso tengo, ahora ya no los frijoles, ya no, ¿qué pasa con el celular? Qué bárbaro. Y ahora ya no, ya no hay tanto así, este, ya no sé ese sabor del frijol. ¿Tú has comprado últimamente frijoles? ¿Has puesto frijoles en tu casa? Sí, sí, he comprado frijol. Sí, pero ¿de lata o de los de los normales? Pero fíjese, esto es lo que te iba. De lata, ¿sabes por qué? Por la cosa de la rapidez, pero sí tienes razón, o sea, no sabe igual. Ajá. O sea, tú, tú comes frijolitos así como dices, en una olla de barro, la balita, el caldito que sepa sabroso, ya es poco. Pero a lo mejor es porque no sabemos darle el punto clave a la asalación, yo digo. Muy bien, bueno. Que es el sazón. Me voy, me voy al corte con Macher, estamos con llamadas telefónicas, ¿sali? ¿Te parece? Sí, vámonos perfecto. Vamos al corte, y recuerda, mi querido amigo, recuerda que el día de hoy es el concierto virtual de los Internacionales Vázquez. No te lo puedes perder en nuestro Facebook de La Fiera Veracruz. Vamos a un corte y regresamos. Hola, buenos días, ¿quién habla? Carlos. Carlos, ¿de dónde, Carlos? Acá me comunico, motirrín de Carolina del Norte. Ah, llamada internacional. Él es Carlos de Carolina del Norte, que nos da mucho gusto que hoy viernes internacional se reporte nuestros paisanos de allá de la frontera americana. Es un problema, bueno, no problema, es muy dificultoso que entre la llamada, porque la verdad que nosotros queremos comunicarnos y platicar un rato con ustedes, pero no se puede, es muy complicado, muy saturado el programa. Sí, Carlos, sí, lo entiendo, sí, es una cosa. Y luego, los de la veintiuno de abril que quieren llamar, y luego los de Río Medio, hoy es Viernes Internacional, por favor. Oye, yo a veces pienso que el Amarillo y el Acerrín tienen hasta tres teléfonos, porque ¿cómo entran las llamadas de esos personajes? Sí, quién sabe, no, no, no sabemos cómo le hace, es más, no sabemos ni Cumbala cómo le hace para entrar con sus llamadas teniendo saturado por acá. La verdad que sí, hemos tenido mucha suerte y paciencia, porque llamé como unas doce veces y esta fue la tercera, perdón, la trece. La treceava vez, no puede ser muy bien. Bueno, a ver mi amigo, Carlos de Carreras del Norte, no me suena mucho tu nombre, ni el lugar donde te encuentras, es la primera vez que nos llamas. Ya he llamado una vez, hace ya como unos años y tres meses. Fíjate, año, tres meses, no, pues ya se nos olvidó. Y bueno, ¿cómo te ha ido ese año tres meses de la última llamada al día de hoy? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Bien, gracias a Dios, trabajando como siempre, trabajando. ¿El frío por allá? Ahorita ya se quitó el frío, ahorita precisamente hoy está un tiempo muy agradable, estamos a 75, no sé cómo. Pues están caros, porque acá andan como por 50. De temperatura. Ah, de temperatura. Grados de temperatura. Ah, no, 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 perdón. Sí, correcto. Oye, y cuéntame, ¿en cuánto está el cono de huevo por allá, manito? Porque mira, aquí sufrimos, el cono de huevo ha subido mucho, y que si es de rancho es más caro, y que si es rojo es más caro, que si es de... Ay, no, aquí hay muchos huevos en Veracruz, la verdad, pero muy caros, muy caros, muy caros, de diferente forma, ¿no? De rancho, de ciudad y de... Fíjate que aquí un cono de huevo se vale como 7, 7 dólares. Un cono de huevo, a ver, vamos a ver, permíteme... El de 12, el de 12, el de 12. A ver. O 5, perdón, 6 a 7. A ver, no, a ver, ponte de acuerdo, para decir mentiras hay que practicarlas, ¿ok? A ver, ¿cuántos huevos trae el cono? Sí. Trae 12. A ver, Rocha, trae 12 huevos. 12 huevos. A ver, permíteme, 12 huevos. El cono. El cono. El cono. Ok, ¿cuánto cuesta el cono de 12 huevos? 6 dólares. 6 dólares, 6 dólares, muy bien. ¿En cuánto tenemos el dólar ahorita? ¿Cómo amaneció el dólar? ¿Cómo amaneció el dólar? ¿Cómo amaneció el dólar? 21, dice. Como 21. Ay, bueno. Le pongo un chistesazo a Rucho, pero a él se le va a dar. Ah, no, no, yo estoy. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ya no puedo hacerlo, ya ni me voy a hacer coraje. Ah, cuando pueda, Polo Julián, que venga. Bueno, entonces a 21, ¿verdad? 21. Sí. 21, perfecto. 21 dólares. A ver, entonces, ¿ahora qué hago, Rucho? Ya me atoré, ¿qué hago? ¿Cómo sé? Ahora, ¿qué hago? Multiplicamos. A ver, multiplico. ¿Qué tengo que hacer? Por 6. No, pero si trae 12 huevos, ¿cómo voy a hacer por 6? No, pero primero vamos a saber cuánto vale el cono. El cono. En pesos mexicanos. Entonces, ¿qué hago? Dime, no me dejes en vergüenza. ¿Eh? 6. 6. 6 por 21. 6 por 21. A ver, permíteme. ¿Cuánto es? ¿Puedo hacerlo 21 por 6? Son 12. No, no, 6, son 12. A ver, ¿por qué 12? ¿De dónde sacas el 12? Porque vamos a multiplicar las 12 unidades, ¿no? O está multiplicado. No, a ver, a ver. No, no, a mí, no, no. Mira, Carlos, no te metas tantito ahorita en eso, porque estamos, o sea, estamos platicando dos maestros de matemáticas. Tú eres alumno. Tú escucha y aprende, por favor. A ver, maestro, ¿lo voy a multiplicar por 12 o por 6? Vas a multiplicar 21 por 6 para saber cuánto fue este el cono. 21 por 6, a ver, permíteme. Vamos por partes. 21 por 6. 6 por 1, 6. 6 por 2. 6 por 2. ¿Cuánto era 6 por 2? ¿Eh? 12, 12, 12. ¿Seguro? Pues creo que sí. No, 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 por eso. Vamos a verificarlo. A ver, Carlos. 6 por 2, 6 por 2, ¿cuánto es? 12. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vamos a confiar en ti. A ver, dice que es 12. A ver. Me da la cuenta. Total, total, aquí lo tengo. 21 por 6. 21 que está el dólar. Y se supone que el cono de huevos cuesta 6 dólares. Entonces, 21 por 6 da la cantidad de 126 pesos. Un cono de huevos. 126 pesos. 126 pesos. ¿Eh? Ahora divide 126 pesos. Ay, Rucho, ¿cómo voy a dividir ahora la división, hombre? Está. Ajá. 126 pesos entre 12 para saber cuánto cuesta cada huevo. A ver, 126 entre 12. A ver. A ver. 126. Aquí sí voy a agarrar la calculadora porque esto sí está muy complicado. No, ponle a agarrar la calculadora. Ahora, 126. A ver, 126. Es a 12 como X es a huevo. No, a X es a huevo no, niño. X es igual a 21. A ver, 126, 12 serían 12. 2 por 6 serían 2 por 6, 12, pero 0. Me dijiste 126 entre 12, ¿verdad? Entre 12. Entre 12. Vamos a ver. Sería 1. 2 por 1, 2. Para el 2, 0. 1 por 1, 1. Para el 1, 0. Ahí vamos bien, ¿no? A ver. 2 por 1, 2, 0. Deja sacar la calculadora. Aguanta. Si no, se va a hacer un relajo aquí. Espérame. Pero, ¿cuánto costaba el cartón? No, no, no. El cartón no complica la vida. ¿Por qué complicas la vida si no podemos sacar el bendito cartón de huevo? ¿Cómo vamos a sacar una caja? No, yo digo el cono, el cono. Por eso, el cono está. ¿Cuánto era? En 6 dólares. Sí. En 6 dólares. Por 21. Por 21 te da 126 pesos. O sea que cada huevo americano te cuesta 10 pesos con 50 centavos. Cada huevo. ¿Y a cómo está aquí en México? A ver, déjame preguntar la llamada de Junto. A ver si sabe. Bueno, buenos días. No tengo a nadie, ¿eh? Vamos a despejarle la telefónica. ¿A cómo está el huevo aquí en México? ¿Cómo amaneció el huevo aquí en México? ¿Cómo que cómo amaneció el huevo? Déjalo, ya no te metas. Ya, ya, ya. Ya, ahorita más, es una regazón al aire, ya. Si alguien sabe cómo amaneció, o sea. Es que así se dice, las altas finanzas, ¿no? En la ecuación financiera, en la bolsa bursátil, ¿no? En los corredores de bolsa, así hablamos. ¿Cómo amaneció el dólar? A tanto. ¿Cómo amaneció el huevo? A tanto. Pero hay cada payaso rucho que me responde luego, ¿no? Ay, no. Arrugado. Grucho, ya está con su edad, sí, vaya. ¿Qué me dice usted? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a contestar la llamada de junto, que tenemos esta... ¡Alarma! 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 Me voy a corte. ¡Alarma! ¡Carlos! Dígame. No, no, no te muevas. Estamos sacando las cuentas de cuánto está el huevo y todo el... Pero me tengo que ir al corte comercial. No, tranquilo, tranquilo. Yo espero que... Descubriendo cómo amaneció el dólar el día de hoy y cómo amaneció el huevo. ¿Usted sabe cómo amaneció el huevo? Cuéntenos. Hay mucha complicación aquí. Hay mucha complicación. La situación no está tan clara, payaso rucho. ¿Qué pasó? Me están mandando mensajes de WhatsApp y me dicen que... El paisano no sabe ni cuánto valen los huevos. Anda mal en sus cuentas. Me ponen por acá... Dice, yo creo que está equivocado el coso que te está dando Carlos. A ver, Carlos, ¿cuándo fue la última vez que compraste huevos, Carlos? Yo creo que el martes de esta semana. ¿El martes? O sea, hoy es viernes. Hace tres días, ¿no? Martes, mi hijo, hoy viernes. ¿Quién te dice que no es cierto? Mande. ¿Quién te dice que no es cierto? No, pues aquí otra llamada de Estados Unidos. De Estados Unidos. Dice que está... Aquí me manda la foto. Dice... Aquí está la foto. ¿Cuánto está en dos con diecinueve? El conito de huevos que tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ah, pero espérame. El de doce. El conito de huevos de doce. El chico. El chico está en dos con diecinueve. Amigo Carlos. Sí, pues él es el que dijo él que estaba en seis. De doce. Por eso, pero no coincide. Si el de doce está en seis. ¿Qué estado está Carlos? ¿Y en qué estado está el ocho mes? Es lo que pasa también, que varía mucho el estado. Y también el establecimiento donde lo compres. Si te vas a una tienda que vende por mayoreo, pues te sale más barato. Soy la señora Georgina y yo tengo huevo de buen tamaño a sesenta pesos el cono. ¿En dónde? Señora Georgina, mándenos su ubicación que le caigo ahorita a las dos de la tarde. A las dos voy a verla. Hola Víctor. ¿Dónde está en Estados Unidos? Dice, ayer en un centro comercial el cono de huevo de treinta huevos me costó cuarenta y ocho cincuenta. Ya no me mande nada, señora. Mira, aquí está más barato, cuarenta y ocho cincuenta. O sea que a uno con sesenta y uno cada huevo. Y son grandes, dice la señora, que son grandes los huevos. Hoy hay que dar una vuelta. Víctor, ¿el huevo pudo haber amanecido hoy hervido a la mexicana o revueltos? No, no, porque para eso ya lo cocinaron. No, 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 eso era antes de todo eso. Buen día. Un tip para que se cozan rápido los frijoles. Déjalos remojar toda la noche. Tempranito los pones y en una hora estarán listos. Muchas gracias. En nuestra sección de cocina. Ahora tenemos sección de cocina aquí. Chepino Peralto. Chepino Peralto, ¿no? Pero bueno. Carlos, pues... Papi, una última pregunta. Sí. Por favor. Sí, dime. Dime, adelante. De unos dieciocho. Estoy en busca de alguna muchacha de dieciocho a treinta y cinco años. Pues no sé, para entablar alguna amistad o si se puede llegar a algo más. Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que entablar una amistad ya las chicas de Veracruz. Tú cállate, tú cállate, dígame a mí. No, 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 no. Tú no eres mujer de dieciocho a treinta y cinco. Tú eres una mujer madura. Una señora de respeto, niño. Es que sabes que las mujeres de aquí de Veracruz ya están cansadas de tanta amistad y de tantos cuentos. ¿Y cómo eres? Mándame una fo... Ya están cansadas de todo eso. Entonces, ¿qué quieres? Yo creo que tú lo que tendrías que de que... Primero que decidir formar una relación. Y en base a eso decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero ya una relación estable. Me gustaría conocer chicas que quieran también tener una relación estable. Porque si nada más es para ser amigos y a ver, y una fotito y una video. Ahí te mando cien dólares, mándame un video. No, no, no. Esas mujeres aquí no vas a encontrar. Espérate, espérate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando de qué, Rucho? Ese muchacho hace cuenta que se fue... ¿Pero por qué me hablas de esta manera para hablar las cosas? No, háblame, háblame bien. A ver, a ver, el retroceso... Este muchacho se fue a un banquete. Este muchacho se fue a un banquete. ¿Por qué no decir este muchacho se fue a un banquete? Este muchacho se fue a un banquete. Oye, ¿qué pasa contigo, Rucho? Es que está despasado. Pero no me importa a mí lo que esté despasado. Me importa tu voz, que tú sales al aire. Como tú lo escuches, es diferente. Bájale el volumen cuando estemos hablando. Para que no te distraiga. Porque yo escucho más el volumen aquí. Soledad, bájale. Bájale, por favor, Soledad. Y dale a desayunar a Rucho. Ya, desayuno. Ahora sí, vamos. Bueno, ese muchacho se fue a un banquete. Ajá. Y está hablando por teléfono a su casa para que le manden una torta. Pero bájale un poquito al radio. Estaba en el banquete. Porque lo escucho yo, escucho yo, este, tu estéreo, lo escucho. Cada vez que te callas, entra mi voz ahí en el... Bájale tantito, Rucho. ¿Ahí? Bueno, sé qué hacer. Sí, bájale un poquito. Ahí está. Tú tienes monitores. Tú te debes de escuchar que se está reproduciendo. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, este muchacho se fue a un banquete. Allá está en el banquete. Y habla a su casa para que le manden una torta. Si estás en Estados Unidos, búscate una gringa. Pero si tú lo has dicho, Rucho, que las gringas no toman, la mayoría de gringas no toman las cosas en serio. Sí, tú lo has dicho. Él ya quiere sentar cabeza, él ya quiere algo formal, él ya quiere algo serio. Algo tradicional. Algo tradicional, amigo. Eso, háblenos claro. Porque si quieres, si quieres, este, diversión, se te consigue diversión. ¿Quieres momentos gratos? Se te consiguen momentos gratos. Pero si quieres algo serio, háblanos claro. ¿Qué es lo que quieres, Carlos? No sabes ni en cuánto está el huevo y ya quieres casarte. A ver, ¿qué buscas, Carlos? ¿Qué quieres? La verdad. Algo serio. Algo formal. Sí. Con seriedad. Una mujer que le guste también estar para adelante y ayudar a la pareja. Oye, ¿y has pensado que la chica que te puedes encontrar, ella está aquí en México y tú vas a estar allá en Carolina, ¿cómo le van a hacer por una relación? O sea, ¿esa complicación? Si Dios lo permite y si se puede, pues, si se da la oportunidad y si se dan las circunstancias y si nos entendemos, pues, la puedo mandar a buscar o me voy para allá a visitarla. Fíjate. Y ahí veo si la traigo, no sé, pero si es algo serio, ¿me entiendes? Si no, para qué. Sí, claro. Como tú dices. ¿Qué edad tienes, Carlos? Tengo 33 años. Ah, su chavo, 33 nombres, 33 años. Parece yo metralleta, yo es ahora. 33 años. Se le va. Mándeme. Está sintiendo que se le va el tren. No, pero fíjate, pero está joven, 33, un chamaco, 33 años, Rucho. ¿Te imaginas? Ahora, la edad. Puede saber alguna chica que se interese. Pero, ¿de qué chica? ¿De qué edad es este amigo? ¿De qué edad la buscas? Pues, no sé, de 18 en adelante hasta 35 años. De 18 a 35 años. Muy bien. ¡Pá! Mis amigos de 18 a 35 años andan buscando una pareja seria, una pareja que sea para algo formal. Si usted nada más quiere mandarle un video, unas fotos, bueno, háblenos claro y hablamos con él. ¿Sí? Pero él lo que anda buscando es algo serio, algo serio, ¿no? Ahora, ¿cuántos dependen de ti, este, este, Carlos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Carlos? ¿El técnico? O sea, tu familia, tu familia, ¿cuántos dependen de ti? Solo mi papá, mi mamá. Solo tu papá y tu mamá, perfecto. Dos, dos personas, está bien, ¿no? Dos personas, perfecto. Entonces, eres una persona que, vaya, que puedes cubrir muy bien. Ahora, esta chica, estoy anotando todo, ¿eh? Ahora, esta chica de 18 a 35 años, te gustaría encontrar el amor, te gustaría formar una familia, una pareja. Mira, si llega a tener hijos, ¿hasta cuántos hijos puedes tú aceptar? ¿Cuatro, cinco, hasta cuántos? Uno puedo aceptar, uno. Uno. Ok, estoy anotando todo. Ok, uno. Si ya su hijo ya tiene, no sé, 27, 28 años, no importa. ¿O cómo? Háblame claro, Carlos. Que no tenga, que no tenga más de, de seis años. Más de seis años el niño, muy bien. Más de seis años el niño, perfecto. Ahí está, Carlos, bueno. Ay, Dios mío, es que doña Raquel está bien. Lo que pasa es que doña Raquel, creo que ya se comprometió con, con, con Bala, ¿no, doña Raquel? Digo, perdón, este, Gloria Galindo, Gloria Galindo. Y doña Raquel. Y ya no tiene, sus hijas ya tienen como 29, 30. Sí, pero no importa, ya no, ya no, ya no sería Carlos, cargo Carlos de, de las hijas de, de Gloria Galindo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, ya no. El que quiere al árbol, quiere al fruto. Pues sí, pero él dice que ya lo aclaró, un niño y por lo menos no más de seis años. Bueno, Carlos, me voy a ir al corte comercial, no me cortes la llamada. ¿Tienes algo que hacer, Carlos? No, no, seguro, no, yo estoy aquí tranquilo. ¿Estás en tu, hoy descansaste? No, estoy en el trabajo, pero, eh, como yo soy mi propio jefe, se puede decir. Ah, tú, fíjate, chicas abusadas, 33 años, solo tiene papá y mamá, no, no tiene compromisos de hijos, de esposa, él es su propio patrón, tiene una empresa en Estados Unidos, él compra huevo que le cuesta 12 pesos el, 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 el cono, ¿no? Y él es su propio jefe. Y él es su propio jefe. Pregúntale, ¿cómo se lleva con su jefe? Ay, Rucho. Pues se va a llevar bien, pues es el mismo, señor. ¿Tenemos mañanitas, payaso Rucho? ¿Tenemos cumpleañeros o no hay nada el día de hoy? Tenemos cumpleañeros. ¿Tenemos cumpleañeros? Tenemos un cumpleañero que se llama José Ángel Pulido, de parte de su papá, que le manda de decir que no fue el mejor padre que quisiera, pero que lo quiere mucho y que le manda un abrazo muy fuerte. No entendí, ¿cómo, cómo? ¿Quién le dice a quién? ¿Quién le dice a quién? El papá le dice al niño. Ah, el papá le dice a su hijo. ¿Qué le dice? Que no, a lo mejor es el mejor padre del mundo, pero lo quiere muchísimo y que le da una felicitación por ser su cumpleaños. Ah. José Ángel Pulido. Sí, el hijo se llama José Ángel Pulido. Sí. ¿Eh? Sí, sí, José Ángel. Sí, ponte José Ángel Pulido, porque te noto, te noto, te noto. José Ángel. José Ángel Pulido. Ah, el hijo. ¿Y el papá cómo se llama? José Ángel también, Pulido. Ah, los dos se llaman igual, ¿no? Más fácil, saco, saco la bronca diciendo que es lo mismo y... No, no, no. ¿Cómo se llaman los dos José Ángel Pulido? No se puede. No se puede. No, si es uno es el papá y otro es el hijo. ¿Sí se puede? Claro. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí, es el consentido. Ah, bueno. Entonces, saludos para José Ángel Pulido. Se lo está felicitando. Muy bien, su papá. ¿Qué más? Nada más. Que le pusieran las mañanitas. Bueno. Y también quiero mandar un saludo muy especial a la señora Rosaderia Portugal, que hoy está cumpliendo 60 años. Tenemos 60 años, es la señora Rosaderia Portugal, que hoy vamos a ir a cantar a sus mañanitas, así que llega a las 5 de la tarde a mi casa, Rocho, por favor, a las 5. Perfecto. Llega sin comer, no seas malito, llega sin comer. ¿Vamos a comer por allá? No, pero luego te mareas en la camioneta, pues mejor llegas sin comer, ¿no? Vamos a ir a la casa de la señora Rosaderia Portugal, Cobos. Rosaderia Portugal Cobos, que hoy está cumpliendo 60 años y que no la han vacunado todavía. ¿Qué? ¿Por qué? Porque son a las de 60 cumplidos y ella apenas va a cumplir los 60. Ah, sí. Apenas va a cumplir los 60. Así que vamos a ir a la colonia Positos y Rivera el día de hoy para cantar en las mañanitas y llevarle su torta de elote a la señora Doña Rosa. Doña Rosa, hoy la vemos, Doña Rosa, así que por favor, una barridita, una trapeada, vaya a la casa, ¿no? Porque vamos a ir, digo, vaya a recibir visitas señora Rosa. Así que por eso, Rosaderia Portugal Cobos, mándeme. Que no guarde la comida. No guarde la comida, nada más manténgala a fuego lento para cuando lleguemos le damos batería. De parte de su hijo que no nos puso, su hija, no sé quién sea, pero ahí estaremos que nos contrató para el día de hoy. Hoy vamos a ir a su casa. Así que bueno, ahí vamos a estar. Vamos con las mañanitas para todos los cumpleaños. ¿Eso qué dices? Y vamos a cantar. ¿Carlos? Dígame. Canta con los centros, Carlos, ¿sale? Vamos a cantar, vamos a cantar en ese momento esas mañanitas para todos los que cumplen años. Muchas felicidades, esto que dices así. Un, dos, tres, las mañanitas. Las mañanitas. Un, dos, tres, las mañanitas. Que sea su chupo Hawaii 5-0. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Y perdón, Carlos, que te haya yo sacado del aire, pero estabas descuadrando las notas musicales. Al igual que Rucho. Como tienen un retraso ustedes, entonces cuando tú la estás cantando ya pasó, ya pasó. No, tendrá retraso él. No, no. Él es el que no sabe dónde está el huevo. No, Rucho, el retraso es en el audio, en el audio, no de él, en el audio. Renato Telles, muchas gracias. Te mandamos un saludote, Renato Telles, y al ratito nos vemos en casa de tu mamá. Que el mejor regalo, dice el medio mamá, quiere que vayan los dos a cantarle. Bueno, ahí vamos a estar, Renato Telles. Muchas gracias, al ratito nos vemos. Bueno, a ver, Carlos, me tengo que despejar la línea telefónica. Pero vamos a dejar las cosas en claro, ¿no? Entonces, alguna chica que quiera formalizar esa relación, algo serio, algo formal, él puede hacer. Oye, o mandar por ustedes de México y llevarlas a Estados Unidos, o él se regresa. Pero yo quiero que aquí lo más conveniente es que ella cruce a donde tú estás, que van a estar mejor, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien. Vamos a hacer, en vez de la carreta del amor, la llanta inflable del amor para cruzar el río, y ya la mandamos. La llanta inflable. La cámara de llanta, ¿no? La cámara inflable, sí. De tráiler. De tráiler, sí. Sí, de tráiler. Ah, la quiere gordita. Bueno, a eso iba yo. Fíjate qué bueno que habló. ¿Cómo te gustaría físicamente tu pareja, Carlos? Pues, el físico no importa, yo pienso. ¿Seguro? Porque al rato no me la vais a mandar por paquetería, una vez que ya esté allá, y que digas, no, espérame, ya no hay devolución. Una vez que te llegas, porque tú ya dijiste, Víctor, el físico no importa, es el amor, el cariño, ¿verdad? No seas mamífero. Ah, déjenlo a él, eso es lo que él quiere, déjenlo, déjenlo. Víctor, ¿de qué me sirve una mujer que tenga un cuerpo bonito, que esté físicamente bien, pero que cuando llegues a tu casa te tenga un desorden total? Así es. Y uno llegando cansado, ¿me entiendes? Así es. Qué bueno que lo pienses. La muchacha puede ser, ¿cómo le puedo decir para no? Permíteme tantito, permíteme. Digo, ¿tienes que contestar el celular para chismes en ese momento, Rucho? ¿Tiene que contestar el celular ahorita precisamente? O sea, el que te hables porque quiere un saludo, o sea, te están perjudicando tu carrera. ¿Por qué no te hablan para una contratación, para una invitación a comer? ¿Sabes qué te dicen? Rucho, salúdame, Rucho, salúdame. Te distraen, Rucho, por eso siempre estás distraído. Deja tu celular en corte comercial, puedes contestar llamadas. Perfecto. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Amarilloso. O sea, ¿ves toda la distracción que ocasionó? ¿Y qué quiere, Amarilloso, que invitarte de un trabajo, decirte de alguna herencia, algo que te urja a ti? Yo creo que quiere unas mañanitas cada vez mismo. O sea, estamos concentrados, Rucho. Si tú no tienes respeto para el público, no tiene caso que estés aquí. No tiene caso, Rucho. Allá vete a los colados con Amarillosky, vete a ser colados con Amarillosky, en pleno solazo. Eso es lo que tú has de querer, regresar a vender bonais, ¿eh? Ay, Dios mío, lo que me vas a decir. Bueno, Carlos, entonces, ¿qué onda? En lo que Rucho tiene Amarillosky. ¿Puedo dar mi número al aire o te lo mando a ti para que te quede? No, 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 no. El dar tu número al aire es imposible. No podemos dar tu número al aire. No, Rucho, ¿te imaginas? Si así nos sueltan a con bala, con préstamos. No, 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 no. Aquí, la persona interesada que nos mande un WhatsApp, ¿sí? Que nos mande... Voy a hablar con mi programadora, Rucho. Fíjate bien, voy a hablar con nuestra programadora, Lizeth Ramos, la jefa, para hacer algún tipo de aplicación, algún tipo de sección, en la cual sea a través de nuestro portal de la fiera, que tenga un tipo de chat, donde sea la sección, por ejemplo, Buscando Amor. Tú lo oprimes a la pestaña de Buscando Amor, y ahí va a aparecer Juanito, Pedrito, Agustín, Laura, y entre ellos, hola, este... Y haya un chat ahí en el portal de la fiera, donde ahí se van a unir los solteros. Como en las revistas de antes. Como en las revistas de antes, pero luego había chats de solteros, donde el puro soltero entraba ahí a platicar y a conocerse. Y luego salían casados. Y luego salían casados, y luego salían en el periódico, porque la esposa les había caído y los golpeaba. No, había quien salía en el periódico también. Ahora, ¿qué te parece si buscamos en la sección, ahí en el portal de la fiera, donde nuestro amigo Carlos mandará una foto con sus datos? Hola, soy Carlos, tengo tantos años, me gustaría conocerte. Si tienes entre 18 y 25 años, no me importa tu cuerpo, me importa que tengas la casa limpia, ¿no? Sí, sí, es lo que quieres. ¿Verdad, Carlos? Que tú quieres un hogar, un hogar ordenado. Bueno, quiero formalizar un hogar, y obviamente no todas las obligaciones van a ser para la mujer, yo también como hombre tengo de apoyar, de aportar algo a la casa también. No es de que solo ella, ella, que yo llego y ya quiero... No, no, porque los dos igual merecemos la misma responsabilidad en el hogar, en la casa. ¿Tú qué sabes hacer de cosas del hogar? ¿Qué sabes hacer? Bueno, yo puedo lavar, cocinar un poquito, puedo trapear... Déjame, déjame, déjame anotar, permíteme, Tadito. ¿Tú sabes? Déjame anotar, permíteme, Tadito. Oye, ya me están atacando aquí muchas fans que tienen el teléfono del muchacho. No, 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 solamente las que son indicadas para, para, porque muchas... ¿Pero cuál es el requisito, Víctor? Tú eres el... Tiene que tener entre 18 y 25 años de edad, y máximo un hijo o hija de 6 años como máximo. ¿Y qué atributos? No, 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 el físico no importa en estos casos, él está buscando algo más espiritual. ¡Cáese! Algo más... ¡Ah, perdón! ¡Carlos, adelante, hijo! Sí, Carlos. Es que tú dijiste que de 18 a 25 y es de 18 a 35. ¡Ah, 35! ¡Perfecto! Ok, de 18 a 35 años, muy bien. A ver, entonces, ¿tú qué sabes hacer de qué hacer desde el hogar? Me dijiste que barrer, ajá, trapear... Bueno, puedo barrer, trapear, cocinar un poco... Cocinar, permíteme, cocinar un poco. Ok, ¿cuál es el guiso que te sale mejor? El guiso, así que tú digas, híjole, a mí me sale esto sabroso. ¿Cuál sería? Porque es importante ponerlo aquí en el perfil. ¿Cuál sería el guiso este de... Vaya, el de casa, el bueno. Bueno, a mí me gusta, en lo personal, mucho el caldo de res. El caldo de res. Pero no es el que te guste, sino el que tú digas, este me sale sabroso. Sí, ese, ese que me sale. A ver, permíteme. Quizá porque como ya lo hago seguido, entonces me queda, híjole, el uno. Caldo de res. Ahora, ¿qué tipo de carne utilizas? Chamberete, bola de chocosuela. Chamberete, chamberete. A ver, permíteme. Permíteme, vamos a poner chamberete. Déjame poner todo, hijo, porque aquí necesitamos la información. El caldo de res con chamberete. ¿Manejas el tuétano o no lo manejas en ese guiso? No, no. ¿El tuétano no lo manejas? No. Mal hecho, mal hecho. Ahí ya estás mal. ¡Rucho! Aquí estoy. Yo creo que no, no, este muchacho no, no, no maneja el tuétano. ¡Ay, niño! No sabe de la... Está chavo, tiene treinta y tres años, el tuétano. Bueno, por eso quiere una ya mayor zona para que le enseñe. Sí, tienes que... A ver, tuétano, sin tuétano. Es que esto puede ser bronca, porque hay chicas que digan, mira, ¿yo sabes qué? Yo tengo un hijo de menos de seis años, yo soy amorosa, tengo mi casa limpia, pero yo sin tuétano no me voy a vivir con él. ¿Sí me entiendes? El tuétano es muy importante. Hijo, voy a un corte comercial, Carlos. Pero regresamos, porque tenemos que hablar del tuétano. ¿Por qué no aceptas el tuétano en tu caldo de res? ¿Por qué no lo incluyes? Eso lo vamos a descubrir regresando del corte comercial. Mándanos un corte, este, Carlos, por favor, si eres tan amable. Vamos a un corte y regresamos aquí en la fiera, noventa y cuatro punto uno, EPN. Y recuerda que hoy es el concierto, usted no se lo puede perder, hoy es el día del concierto internacional de los Vázquez, en nuestro Facebook de la fiera Veracruz. Vamos a un corte y regresamos, ¿por qué Carlos no acepta el tuétano? ¿Usted se imagina? Lo descubriremos regresando. Hay un chavo que tiene treinta y tres años. Treinta y tres. ¿Se quiere ir con el de allá? Eh, mándeme. ¿Se quiere ir para allá? ¿De qué? ¿Con el de la... ¿Con el de Giorgia? ¿Cómo se llama? ¿Con el que quiere de treinta y cinco? ¿De dieciocho a treinta y cinco la muchacha? No sé. ¿Este tiene treinta y tres? No sé de qué me habla, Rucho, de verdad. Pues el muchacho está asumido. No sé de qué. Déjame, déjame que te platique. Es que no sé de qué me hablas. O sea, yo ya tengo... O sea, yo sé lo que te voy a comentar y me sales con otras cosas. Perfecto, perfecto. Yo hubiera preferido que no te inyectaran, Rucho. O sea, estás muy mal ya. Muy mal ya. O sea, no sé de qué me hablas. De una señora que si se va a ir para allá. Que trigo verde. ¿De qué me hablas tú? No, 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 nada de eso. Estamos hablando del muchacho que estaba allá que quería llevarse una muchacha de acá. Entonces me dices que ahorita habló una muchacha de treinta y tres. No, no ha hablado una muchacha, Rucho. No ha hablado... Ah, muchacho. No, no, no. Ah, perfecto. No, permíteme. Déjame. Tranquilo. Viene bien. Tranquilo, tranquilo. Déjame, déjame hablar. No, no, no sé de qué me hablas. Perfecto. Te comento que hay un chavo de treinta y tres años que se llama Carlos. Él es de Carolina del Norte. Anda buscando a una chica entre dieciocho y veinticinco años para formalizar una relación. Él, pues, no le interesa el físico. Él le interesa los sentimientos, que es una mujer trabajadora. Él sabe barrer, trapear, cocinar. Cocinar un poco, cocinar un poco. Y lo que es su especialidad. Él hace caldo de res con chamberete. Su especialidad. Sí, caldo de res con chamberete. Pero tiene un problema. Tiene algún... Bueno, porque no todo es belleza, ¿verdad? Él no ocupa el tuétano. Y te lo tuve que decir de esa manera para que no fuera de golpe. Pero quiero decirte que Carlos no utiliza el tuétano. No, 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 no te pongas de esa manera, Rucho. Yo sé que es... Pero, Rucho, sí, no, tranquilo. No, no sé cómo lo tome el público tampoco. Es la primera persona que yo digo que no utiliza el tuétano y... Ay, Dios mío. Tranquilo, Rucho, tranquilo. Vamos a ver cómo se soluciona. Tranquilo. Vamos a ver. A ver, Carlos, hijo. Mira cómo pusiste, Rucho, de enterarse, de enterarse que tú no utilizas el tuétano. No, 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 no. ¿Por qué jugaste con mi hija? ¿Eh? Quizás hay una que no le guste. No creo, no creo, Carlos, no creo, no creo. Y te tendré que sacar, Carlos, hasta que reflexiones. ¿Por qué hacer? No, no, dale una oportunidad. A lo mejor... Que le dé la oportunidad al tuétano, Rucho, que le dé... Él le tiene que dar la oportunidad al tuétano. ¿Con qué cara le digo ahorita a las chicas que tengo aquí en el WhatsApp? Que me dicen, quiero conocerlo. ¿Y con qué cara les digo? ¿Qué creen, amigas? ¿Qué creen? O sea, discúlpenme, pero hasta ahora nos enteramos que este hombre tenía algo oculto en su vida. ¡No! ¡Sí! ¡No le gusta el tuétano! ¡No! Yo nunca dije que no me gustaba, solo dije que no lo gustaba en el caldo. Por eso, pero al no incluirlo, es porque no te agrada, Carlos. No quieras componer algo tan grave. No quieres componer algo tan grave, Carlos. Bueno, pues, te dejo mi número celular por WhatsApp y alguna chica lo pide, pues, tú sabrás si se lo das o no. Con tuétano, sin tuétano. Ya, ya, Rucho, ya. Déjame anotar el número. A ver, mándame, mándame, por favor, tu número, pero no me lo des al aire, hijo. No me lo des al aire. Mándamelo. ¿No al aire? No, 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 no. Te van a hablar, te van a insultar tres carniceros, te van a insultar ahorita. Tres carniceros, ¿sabes? Por mucha gente ahorita que se ha dicho, pero ¿cómo, hijo? Si el tuétano es lo que le da el sabor, criatura. Me vas a mandar tu número de WhatsApp a mi número personal, que tú ya lo tienes y está en todos lados, ¿ok? Me mandas tu número y las personas que yo vea... El número de cabina, ¿cuál es, payaso Rucho? Deja de llorar, chiquillo, deja de llorar, deja de llorar. Es que ya me hablaron los de Carnes Presas, están llorando todos. Sí, hombre, no, no. Tuétalo, tuétalo. Dos veintinueve. Dos veintinueve. Veinte, diez, ciento, cinco. ¿Cómo está mal, Rucho, se da usted cuenta? ¿Cómo está mal? ¿Le dije teléfono? ¿De WhatsApp? De WhatsApp. Ah, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. ¿Sí anotaste, Carlos? Sí, el de cabina lo tengo, pero el mío no lo tengo, papirín. Bueno, a ver, anota el mío, pero solo para trabajo, nada de andar, de que saludos, ¿sí? Porque no, yo no puedo mandar saludos por mi celular. Ah, perfecto. Trabajo, por favor. ¿Por qué no puedes mandar saludos, Víctor? Porque, porque, porque me baja el, porque tiene que ser en el... WhatsApp de cabina para el rating, si yo abro mi WhatsApp para saludos, ese mensaje ya no lo cuentan, entonces ya la empresa dice, ya no le llegan los mensajes que le llegaban hace tiempo. Ya está bajando el rating. Yo pensé, yo pensé que porque no servía tu celular. Aparte. No te burles. A ver, niño, veintidós, noventa y uno. Ok. Cuarenta y tres. Ok. Veinticinco. ¿En qué? Siete cinco. Veinticinco, ¿qué? Ay, rucho. ¿Ves? Le falta tuétano. Le hace falta tuétano a ese niño. Veintidós. ¿Qué cómo se corta? Veintidós noventa y uno. Cuarenta y tres. Veinticinco. Se le está cortando ahorita. Precisamente hasta la gente de comunicaciones le está bloqueando ahorita ya su llamada por haber hablado mal. Lo tengo ya. Ok, mi amigo. Solo para trabajo. Primera. La primera foto en calzonuda. Te bloqueo, ¿ok? No, sí, este, entonces reitero, queda, este, el mensaje ahí, si alguna muchacha quiera, este, el número, pues, tú sabrás si se reúnen los requisitos. Bueno, nada más respóndenos, ¿por qué no le agregas el tuétano al caldo de res? Es que aquí en el condado donde vivo es muy, este, difícil de conseguir, tengo que ir casi como a una hora para... Pero si el chamberete, pero si el chamberete ya trae en el hueso el tuétano, ¿dónde vas a ir a buscar? Me he comentado, o sea, estás mintiendo, tampoco le pones chamberete al caldo de res. Sí, lo que pasa es que yo no sé de aquí, porque como está muy frisado, muy congelado la carne, ya cuando tú viertes la carne sobre el agua, ya cuando sirvió, se desbarata y no queda ni rastro que hubo tuétano ahí. ¿Qué me entiendes? Ok, pero sí lo comes, sí te gusta. Sí, porque como tú dices, viene un poquito ahí en los cortes que yo pido, bueno, en los que están ahí, sí hay ahí, pero así como pedirlo aparte, tuétano, porque lo venden, pero me queda aquí como 40 minutos. Ok, bueno, qué bueno que no, ahí está la aclaración, no lo come, no lo incluye, porque no viene en el hueso ya cuando coman la carne. Ay, qué alivio para tu padrino Rucho, que también estaba llanto tendido, porque por haber despreciado un tuétano, ¿no? Carne Express, tranquilos niños, ya escucharon. Bueno, gracias mi amigo, Carlos, estamos en contacto, me mandas un WhatsApp para no perdernos comunicación. ¿Seguro? Sí. Para mí, un último favor, me puedes complacer con una canción para despedir el programa. A ver, a ver, buscas, buscas, ¿quieres pareja o quieres canción? No, no puedo estar con todo, Carlos. Carlos, Carlos, tengo más público. A ver, ¿qué canción quieres, Carlos? A ver, ¿qué canción quieres? Una de Alci Acosta. Fíjate, ¿quién es ese? A ver, ¿cuál canción? ¿Cómo se llama? Alci Acosta. Pero quiero que tú la cantes. A ver, ¿qué dijiste? ¿César Acosta? Alci Acosta. Se llama No Renunciaré. Válgame, Alfie Acosta, déjame buscar, a ver, investigar. Alfie Acosta. Alfie Acosta, muy bien. Alfie, ¿cómo se llama el tema? No Renunciaré. No Renunciaré. ¿Es hombre o es mujer? Es hombre él. Es hombre, ¿eh? Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias por tu llamada. No Renunciaré a tus ojos, a tus cosas y a tu peor. No, ese es de nuestros tiempos, Rucho. Es esa. Es esa. Esa, papi Rí. ¿En serio? O sea, la remasterizaron. No, no creo que sea esa. No Renunciaré a tus besos. Ajá. Quema tus ojos. A tu boca. A tu risa, a tu encanto de mujer. No Renunciaré ni al tuétano ni al caldo de rey. Te mando un saludo, Carlos. Cuídate mucho, niño. ¿Eh? Pórtate bien. Prometemos hacer la llanta del amor. Exactamente. Gracias. Te mando el mensaje en lo breve. Ándale, pues. Gracias. Estamos en contacto. Ahí está. Me voy al corto comercial. Y recuerda que hoy estaremos actuando allá en Puente Moreno, en un lugar que usted ya conoce, donde hay cocos locos. Puro coco. Las palmeras están locas por los cocos locos. Saludote. Gracias. Buenas tardes. Me voy y nos despedimos porque ya está medio hambre de caldo de res. ¿Quién hará caldo de res? Si usted vende comida corrida e hizo caldo de res, llámenos. Tráigale. Con tuétano, por favor. Con tuétano. Pues ya nos vamos. Para ya ser Rucho, gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. ¿Eh? Rucho. Y ahora ya se desconectó. Ay, Dios mío. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago, Rucho? Cambio dos carlos por Rucho. Bueno. Dice... Nos vemos en la tarde, Rucho, a las cinco de la tarde en la casa. No sé qué habrá pasado, pues bueno, a lo mejor se le fue la luz y todo eso, pero bueno. Saludos para todos y en la tarde estaremos en su casa repartiendo los productos que nos hayan solicitado y para la señora Doña Rosa, Doña Rosa, prepárese para celebrar sus sesenta años que vamos con todo ahí a hacer su pachanga allí en casa. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el día lunes y nos vemos en la noche allá en Puente Moreno. Mañana vamos a estar en un evento privado, también un cumpleaños, un evento privado sábado y el domingo ya estamos libres de cherdos como vacation. Todo el día. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Saludo para todos. Ya se reportó Carlos, ya me mandó un mensaje, dice por acá, soy Carlos. Ay, Doña, mi tía, mi tía, antes de que se me olvide que se... Doña Gaby Sánchez, le mando un saludote, que ya me dijeron, me informaron que ya fue a la inyección, ya regresó, ahora sí, bien, bien inyectadita, como debe de ser. Doña Gaby Sánchez, muchas felicidades, le mando un saludote y qué bueno que ya se inyectó, al igual que muchas amigas radioescuchas que ya el lunes estaremos platicando. Buenas tardes, buen provecho. Carlos, ahí está, ya me mandó foto... Oye, Carlos, no es feo, eh, qué bárbaro, Carlos. Como dice Doña Gloria Galindo, está guapito. Saludos, bye. ¿Escuchaste el vacilón?